Terraria tips número 1, cómo poner un borde a tu cursor. Es muy fácil, tenéis que localizar la carpeta de Terraria en vuestro ordenador que por defecto está en documentos My Games Terraria. Una vez entro tenéis que abrir el archivo config y localizar ThickMouseAges que por defecto está en false, esto es lo que cambia el borde, está en false por eso no tenemos el borde en el cursor al empezar a jugar. Lo cambiamos por true y luego vamos a archivo y guardar, si no guardamos los cambios no veremos el borde al entrar al juego. Una vez entramos al juego de siempre como podéis ver ya tenemos el borde blanco, es chulísimo, ayuda muchísimo a la hora de jugar, ya no perdemos el cursor con tantas cosas en pantalla. Espero que este vídeo os haya ayudado mucho, cualquier duda o sugerencia me la dejáis en los comentarios y nos vemos en el Terraria tips número 2.